Una mañana de invierno decidí tomar un tren Pues quería irme lejos para ver Valles y fraceras verdes donde poder encontrar Una tierra que tan solo me dé paz Llegué hasta una estación de madera y sin ande Con un molino de viento y un ciprés Me bajé del tren dormido con mi armónica y un cien Una alborca vieja y rota y mucha sed Música Con tan poco en el bolsillo nada diría yo Logran alcanzar las nubes sin temor Aprendí a labrar la tierra, aprendí a pedir perdón Si te parece poco tengo amor Aprendí a labrar la tierra, aprendí a pedir perdón Y si te parece poco tengo amor Música 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 Música